Con pie derecho inició Deportivo Taza Santander su camino en la Copa Profesional de Microfútbol, doblegando 4-1 a Bello Independiente en el Coliseo Edmundo Luna. Duro reto y bonito partido que superaron los dirigidos por Giovanni Hernández. Un triunfo bastante importante en el arranque del torneo ante un rival de peso, de jerarquía, que seguramente va a estar peleando su puesto en el grupo. Falta todavía mejorar muchas cosas. En el debut los locales no solo se medían ante un gran equipo, sino también se evaluaba el estado en que llegaba la plantilla después del receso y la pretemporada. Es importante empezar con pie derecho, contra un rival difícil, un rival que tiene grandes jugadores, jugadores de selección también. Es importante lograr estos dos puntos. Tuvimos varias giras con la elección Colombia y a jugar a pueblos. Yo creo que este fútbol de salón jamás se acaba. Siempre hay torneos de más fuera del profesional. Vamos a seguir apuntando para que este fútbol de salón crezca. La visita propuso un buen partido. Los antioqueños disputaron un juego de tú a tú, de alta fricción y siempre con la intención de llevarse el triunfo, pero sabían que contra el actual campeón no sería sencillo. Vamos a proponer, hicimos nuestra función, nuestro trabajo. Queríamos irnos adelante en el marcador, pero ellos contaron con mayor suerte. Debut soñado para el cuadro santandereano que por momentos evidenció algunas falencias, pero no hay nada mejor que corregir con la tranquilidad de haber ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!